Amigos del país, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen con las noticias más importantes del momento. Y el expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa ha reiterado de que es su derecho participar en elecciones primarias al interior de su partido. Esa es la reacción de Morales frente a la promulgación de la ley que establece la suspensión de las elecciones primarias por esta única vez. Esto debido a los conflictos que se dieron en el legislativo por la realización de las elecciones judiciales. Y mucha atención, dirigencia del ala arcista propone Andrónico Rodríguez la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones del año 2025. Esta propuesta ha sido totalmente rechazada por algunos dirigentes del ala de vista, como el dirigente Ramiro Cucho del CONAMAC, quien aseguró que los arcistas invitan a Andrónico por desesperación, pero garantizó que no tendrían resultados. Y en las últimas horas varios sectores sociales de nuestro país han reiterado que realizarán movilizaciones a nivel nacional. Gremiales irán al bloqueo nacional y el gobierno advierte con intereses políticos que estarían en medio de estas protestas. Por su parte, desde Santa Cruz, algunos dirigentes círicos piden que se pueda garantizar el trabajo del sector agropecuario de ese departamento. Resuelve respaldar de manera contundente a la Cámara Agropecuaria del Oriente en el tratamiento para la aprobación de eventos tecnológicos, abastecimiento de diésel, seguridad jurídica y lucha contra los avasallamientos. Los dirigentes cívicos de Santa Cruz han garantizado su apoyo incondicional al sector productivo de ese departamento. Y en las últimas horas se han vuelto a reunir algunos gobernadores del país con autoridades del gobierno. Pero ¿qué dijo Oscar Montes, gobernador de Tarija? Tras el encuentro con autoridades del Ministerio de Economía, el gobernador de Tarija, Oscar Montes, informó que ya se lograron algunos avances en temas, pero no así en los más relevantes que tienen que ver con los recortes presupuestarios que se realizarían para la gestión 2025. Vámonos ahora hasta Santa Cruz. En San Matías continúan los focos del calor. Según la alcaldía de esa región, incluso la situación por momentos se pone incontrolable. Y la gobernación de Santa Cruz asegura que el Ministerio Público todavía no habría admitido una denuncia a una empresa de catering denominado Bioservice SRL, con quien habrían firmado un acuerdo para la provisión de raciones. Esto en el contexto del trabajo de brigadistas en la jornada de vacunación de mascotas que habría derivado en algunos problemas de salud. Los gremiales anuncian bloqueo en septiembre. El tema central de preocupación de este sector es la escasez de dólares y la falta de diésel. La salida de Harold Lora, implicado en el caso Las Loritas, sigue generando repercusiones, pues se ha conocido de que a algunos opositores en nuestro país no se les permite salir de la cárcel. Pues recordemos que Luis Fernando Camacho no puede asistir a una audiencia en Santa Cruz hace muchos meses. Sin embargo, Harold Lora en un tiempo récord habría conseguido el permiso de las autoridades y según algunos videos registrados se habrían producido algunos incidentes en el marco de su inspección a algunas edificaciones que llevan el nombre de su empresa. En este sentido, las autoridades de régimen penitenciario han deslindado cualquier responsabilidad sobre los incidentes que se hubieran dado. Latitud Bolivia, noticias. Y el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo referencia a algunas movilizaciones que se realizaron en pasadas horas y particularmente se ha concentrado en el cacerolazo realizado en Sucre. Los bolivianos en todo el país estamos pasando momentos muy difíciles. Cada día los precios suben y cada día hay más incertidumbre. Todos sabemos la razón. El gobierno del MAS destruyó la economía, dice parte del mensaje que fue publicado por el gobernador electo de Santa Cruz. Y ahora escuchemos que dijo Manfred Reyes Villa, esto respondiendo a algunos opositores quienes cuestionaron el hecho de que no hubiera firmado un documento de apoyo a la oposición venezolana, rechazando los resultados que daban como victorioso a Nicolás Maduro. A usted, no han querido firmar el escenario político. Guerra sucia contra mi persona. Para empezar, un documento que yo nunca lo he conocido y por qué iba a firmar Manfred, el alcalde de Cochabamba, y por qué no el alcalde de Oruro, de Potosí, de Chuquisaca, de Santa Cruz, de la PAN. Bolivia, noticias. Esa es la reacción de Manfred Reyes Villa que ha descalificado a aquellas personas que han cuestionado el hecho de que no hubiera firmado ese documento. Además, aseguró que no tienen oportunidad de llegar al gobierno aquellos que lo habrían cuestionado. Cambiamos de tema. El senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, cuestiona la efectividad de la reunión entre el gobierno y empresarios privados, pues, dice, los precios no han mejorado en el país. El tipo de cambio continúa como estaba. No estamos exportando más. En este marco, aseguró que la situación no habría dado resultados fructíos. El ministro de Justicia pide que por humanidad, desaparte del proceso de investigaciones en el caso respiradores a A.D. Roca, que tiene una enfermedad terminal. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, desafía al ministro de Justicia, Iván Lima, a debatir sobre los autoprorrogados, referéndum, entre otros temas. Ayus del Norte de Potosí decide marcha de protesta ante la subida de precios de artículos de primera necesidad. Dicen que existe incertidumbre. Latitud Bolivia, noticias. Viceministro de Defensa del Consumidor Jorge Silva, realizó en las últimas horas control de peso y precio del pan de batalla en La Paz. Una de las vendedoras reconoció que llega menos cantidad de pan que se comercializa. Además, deben vender las unidades de pan surtidas, porque así es como se estaría pintando el panorama en la comercialización de pan. Tribunal Supremo Electoral trató solicitud de supervisión del Congreso del MAS, pero aún no emiten resolución. Este lunes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral trató la solicitud de supervisión del Congreso del MAS y PSP, fijado para el 13 de septiembre en Villa Tunari. Sin embargo, no sacaron todavía ninguna resolución final. En este sentido, surge una interrogante. ¿Será que el Tribunal Supremo Electoral acompañe al Congreso convocado por el ex presidente Evo Morales? La Confederación Sindical de Trabajadores Artesanos y Comerciantes se movilizará este miércoles con cacerolazos en varias ciudades del país. Pues dicen que ya no hay circulantes, es decir, ya no hay dinero y los clientes no pueden en este contexto adquirir los productos que habitualmente lo hacían. No se puede subir el valor de los productos porque nadie compra, ya no hay circulante de dinero, hasta las fuentes laborales van a empezar a desaparecer por la crisis, sostuvo uno de los dirigentes, hablamos de César González, quien expresó su preocupación por la situación política y económica de nuestro país. Fustigó la actitud del viceministro de Coordinación Gubernamental Gustavo Torrico por decir que le daba risa a la movilización del cacerolazo que se realizó la pasada semana. Este sector está en emergencia porque los recursos económicos de los clientes ya no alcanzan para que puedan comercializar sus productos. Y en el centro de la sede de gobierno se ha desarrollado una pequeña movilización, existe bastante tensión en el país, esto debido a la crisis económica que se vive y que está precisamente desatando las movilizaciones de varios sectores sociales. Casi todos los días tenemos marchas en el centro de la paz. Amigos, hasta aquí llegamos con este resumen informativo. Latitud Bolivia Noticias Ya lo saben, estamos con las noticias en las 24 horas. Estaremos de retorno con las informaciones más importantes de Bolivia en cualquier momento. Latitud Bolivia, noticias de actualidad.